Saludos a un granos de los hermanos morales Y que ninguna chica se quede sin manera en el tema se lo hace en casa de Pedro Párez y Susi de la Joqueta Señamos y se titula de Julia Cadillac de Buenos Morales, suele Hermano Juna, Hermano Juna, Hermano Juna Vamos a bailar esta noche y que salga la pizza Hermano Juna, Hermano Juna, Hermano Juna, Hermano Juna Para todos mis cosas, mandamos los saludos a la vez Sonido a un granos, sonido a un granos de los hermanos morales Échale sabor, sabor, sabor Esta noche todos los hermanos morales en acción de esa noche Toda la banda de Piratería Para los sonores de estación Para toda la banda borrachas, todos los chinganichas Para Tomás Sonido a un granos Échale sabor, sabor, sabor Para la máquina por el super-razo de los mancha ¡Fantapato! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!